Una mujer 10 fue un diagnóstico del hombre, porque si el diagnóstico lo hubiese puesto la mujer habría hablado de una mujer mil, de una mujer diversa, multicolor, de una mujer libre. El ceñir al 10, hacer aristotélico el pensamiento de una mujer cuando el pensamiento de una mujer y siempre poético, fue un dictamen, un diagnóstico masculino. Recuerdo al poeta que decía, una mujer tiene que saber volar y si no sabe volar no me interesa. Es decir, una mujer tiene derecho a hablar, tiene derecho a leer, tiene derecho a escribir, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a cantar y eso es una mujer libre. El hombre es perfecto, el hombre es el que conversa con Dios. Entonces, la mujer es a la que hay que calificar, esclava, libre, mujer 10, mujer 3, mujer blanca, mujer negra, pero eso es un diagnóstico masculino. Se piensan que Dios era un hombre, cuando en realidad van a descubrir, van a terminar descubriendo que Dios era mujer. La mujer, dicen los poetas, que es la gran inventora del amor, así como el hombre es el gran inventor de la guerra. Y son dos artimañas, dos artificios para eludir la cuestión de la especie. Que un hombre, una mujer proceden de hombre y de mujer. En tanto, una mujer va a ser un partener, es una parte fundamental de la historia del amor, pero también de la historia del deseo. Entonces, estas cuestiones con las superficies, con las formas, con la estética, con la belleza, con las joyas, con los diamantes, es para encubrir la verdadera belleza, la verdadera inteligencia de una mujer, que es el trabajo, que es la libertad, que es la escritura. Cuando un hombre no se da cuenta que está viviendo con una mujer, es decir, no la valora, no la da al lugar, no la escucha, no la reconoce, cuando no se da cuenta, en realidad está viviendo con su madre, no está viviendo con una mujer, la mujer siempre ha sido exigente, corresponde a su ética para hacer las cosas correctamente, tanto en el campo del amor como en el campo del deseo. Recordé una frase, mujeres del mundo, manteneos separadas. Un consejo a la mujer que siga leyendo, que siga escribiendo, que no ceda en su deseo de escribir la historia del siglo XXI.